Muy bien, dos minutos de la mañana. Continuamos aquí en Boulevard, en Radio Euskadi y en ETV2. Entrevistas de campaña hoy con Peyo Ochandiano, candidato a Lendakari de Euskal Herria Bildu. Señor Ochandiano, Egunon. Egunon. Bueno, ¿ganar las elecciones en votos y en escaños es el objetivo, es su aspiración para este domingo? Bueno, el objetivo de quien se presenta a las elecciones siempre es ganar. Las encuestas indican que es una posibilidad, pero eso lo decide la gente. Y nosotros, ante las encuestas, somos muy cautos y muy humildes. Yo creo que el escenario está abierto y la última palabra la tienen los y las ciudadanas. ¿Contemplan el escenario de ganar las elecciones pero no conseguir apoyos para poder gobernar Euskadi? Bueno, yo creo que si ganamos las elecciones o si se produce un mapa político como el que apunta a las encuestas, la realidad política de la comunidad autónoma es que habrá cambiado radicalmente. Estamos ante un nuevo mapa político y ante una nueva realidad política. Yo creo que a partir de ahí nada será igual. Y eso yo creo que interpelará a todos los partidos políticos. El día siguiente todos los partidos políticos tendremos que hacer una reflexión y aceptar el nuevo rol que nos ha asignado la sociedad vasca. Y a partir de ahí hay dos maneras de organizar la gobernabilidad. Una es, nos juntamos dos partidos políticos y hacemos un pacto entre nosotros, exclusivo, excluyente, seguramente, con un tercer partido político. O ponemos encima de la mesa el mandato democrático expresado por las urnas, que yo creo que se reflejará en el siguiente parlamento, que es un mandato democrático que apunta a que hay que avanzar en mayores cotas de soberanía y que hay que hacer políticas públicas más progresistas. Y debatimos sobre un proyecto de país que recoja ese mandato democrático y entonces negociamos cómo se puede organizar la gobernabilidad sin exclusiones. Esa es otra manera de afrontar la gobernabilidad. Yo estoy en la segunda. ¿Y tiene alguna esperanza en el Partido Socialista de Euskadi, después de todo lo que ha dicho en campaña en ecuandueza? Bueno, yo creo que el Partido Socialista de Euskadi está incurriendo en una contradicción flagrante en campaña si atendemos su discurso. Por un lado, dice que en ningún caso va a hacerle en Dakari a alguien de H. Bildu, pero a la vez lo que está diciendo es que el modelo del PNV está agotado y que hace falta un cambio de guión. Y entonces, la única alternativa que hoy en ecuandueza ofrece a sus votantes es ser sostén o muleta de un modelo agotado. Bueno, ellos decidirán qué quieren hacer de aquí en adelante. Yo creo que es importante en campaña electoral, antes del 21 de abril, decir qué es lo que vamos a hacer con los votos que recibamos al día siguiente. No, qué es lo que no voy a hacer. Yo invitaría al Partido Socialista que dijera hoy, en campaña electoral, qué es lo que va a hacer con sus votos. Ya ha dicho qué es lo que no va a hacer. Ahora falta decir qué es lo que va a hacer. Pero no es también contradictorio lo que ustedes dicen y es que si el PNV tiene más votos, permitirán que gobierne el PNV o que al fin y al cabo están de acuerdo en que gobierne la lista progresista más votada. Independientemente de quién gane, nosotros y nosotras abogamos por otra política, por dejar de lado ya esta política de exclusión, pactos excluyentes, exclusivos, que ya son mucho más reactivos que proactivos, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Gasteiz, requieren del Partido Popular y sobre todo y ante todo no ofrecen estabilidad al país. Hoy esa alianza política no ofrece estabilidad y este país necesita estabilidad porque necesitamos un proyecto de país que responda al medio y largo plazo. Los retos son inmensos y esto solo se puede hacer abriendo la gobernabilidad y planteando una política de cooperación. Independientemente de quién gane, nosotros estaremos dispuestos a un diálogo sobre un proyecto de país que recoja un mandato popular y formule desde ahí un proyecto de país a medio y largo plazo y organice la gobernabilidad de tal forma que responda a ese proyecto. Pero si gana el PNV, ¿qué harán ustedes con sus votos? Bueno, le plantearemos al PNV la necesidad de abrir un diálogo en torno a un proyecto de país. ¿Y qué parada les puede hacer la Macari? Por supuesto, si realmente lo que hay encima de la mesa es una agenda nacional ambiciosa que responda a ese mandato popular, es decir, que planteemos avances sustanciales en materia de autogobierno, y yo creo que tenemos posibilidades para ello porque hay un acuerdo entre el PNV y H-Bildo sobre bases y principios. Y si realmente el PNV atiende que hay una demanda por parte de la ciudadanía para avanzar en políticas públicas más progresistas, nosotros estamos dispuestos a colaborar en la gobernabilidad del país con el PNV, independientemente de quién sea el primero o quién sea el segundo. La campaña ha implosionado de alguna manera por sus declaraciones en Nasser cuando le preguntaron sobre el terrorismo y ETA. Anoche estaba en Televiloao y le decía a Joseba Solozabal que se arrepiente de la respuesta que le dio a Aymar Bretos. ¿Por qué se arrepiente y qué es lo que le gustaría haber dicho? Tiene ahora una oportunidad. Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar la cercanía al dolor de todas las víctimas y en especial a las víctimas de ETA. Mi respeto absoluto y mi cercanía a ellas. En segundo lugar, yo creo que H-Bildo está siendo muy contundente y muy asertiva en el camino hacia la reconciliación y en la construcción de una memoria plural y en el respeto, en la reparación, en el reconocimiento, en la reparación de todas las víctimas sin excepción. Yo creo que estamos recorriendo un camino. Y la declaración del 18 de octubre está ahí, donde se dice que todo aquello nunca debió de haberse producido. Estamos dando pasos insuficientes. Seguramente sí, pero yo creo que esto trata precisamente de encontrarnos en un camino dando pasos insuficientes. Y yo creo que estamos en 2024 y que tenemos una posibilidad para avanzar. Yo creo que estamos en nuevas condiciones para poder avanzar. Una de las tradiciones políticas que hoy pertenece a H-Bildo fue agente de dolor en el pasado. Después fue parte de la solución. Y hoy creo que H-Bildo está en disposición de ser agente de la reconciliación. Y prueba de ello es que en mis listas hay gente amenazada por ETA en su día. Fíjese cuánto hemos avanzado. Fíjese en qué condiciones estamos hoy para avanzar en la construcción de una memoria plural y una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos. ¿Por qué dice que los pasos que están dando son insuficientes todavía? Porque siempre son insuficientes. ¿Qué falta? Faltan muchas cosas seguramente, pero la interpelación no puede ser unilateral. Esto tiene que ser un proceso multilateral y nosotros no pedimos nada a nadie. Nosotros hacemos lo que entendemos tenemos que hacer. Y vamos dando pasos, pasos en positivo. Y yo creo que eso es evidente. Y yo estoy absolutamente comprometido con ello. Y si yo el día de mañana soy Lendakari, yo asumo en primera persona la labor de llevar este proceso hasta el final. Y creo que estamos en condiciones, pertenecemos a otra generación y hay condiciones para ello. Y por lo tanto, yo creo que este tema hay que sacarlo del foco mediático porque esto exige discreción. Yo estoy con las víctimas de ETA. Pero este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos y sobre todo y ante todo fuera de los intereses electoralistas. Porque yo creo que hay un patrón que se repite, desgraciadamente. Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y entonces, por un lado, hay un intento, yo creo que fue a las cámaras, discreto, importante, que está abriendo paso y está dando frutos, diría yo, en el sentido de la construcción de la convivencia. Y por otro lado, yo observo intereses de otro tipo. Y nosotros no vamos a participar de ello. Nos negamos a participar porque eso no es un ejercicio edificante y eso no está dirigido precisamente a la reparación de las víctimas ni a la construcción de la convivencia. Y dicho eso, quiero terminar diciendo una cosa. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Termino el tema con una pregunta. Para la izquierda, a ver si sigue siendo difícil definir lo que fue ETA. Es uno de los retos que tienen por delante. Bueno, yo creo que estamos abordando el relato del pasado. Pero eso es un trabajo que lo tenemos que hacer de forma conjunta. Y la izquierda aversal tiene que estar ahí. Y yo creo que está dando pasos en el sentido. Y hay otros agentes que tienen que estar ahí también. Porque tiene que ser un ejercicio multilateral. Tiene que ser un ejercicio poliédrico. Aquí todo el mundo tiene que poner su parte. Y nosotros no vamos a estar en el reproche. Vamos a seguir dando pasos independientemente de lo que haga el resto. Y no estoy pidiendo nada al resto. Simplemente estoy diciendo que hoy la izquierda soberanista, E.H. Bildu, está absolutamente comprometida. Y que va a seguir dando pasos con firmeza, con discreción. Porque entendemos que es así como se hacen las cosas, fuera de los focos. Y sobre todo y ante todo, fuera del contexto electoral. Me queda la duda de cuando dice va a seguir dando pasos, ¿cuál es el que tiene en mente? Bueno, veremos después de las elecciones. Me parece que es un tema que hay que sacar fuera de las elecciones. Porque hay un intento desmedido por hacer un ejercicio electoralista. Y voy a dar un dato. La semana pasada un representante político de un partido no nacionalista que va en las listas le dijo a un representante de E.H. Bildu que va en las listas que nos preparásemos para esta semana. Porque iban a venir con todo, contra nosotros. ¿Eso qué significa? Bien, entonces, por favor, saquemos este tema del ámbito electoral. Porque esto no trata de la convivencia ni de la reparación de las víctimas. Esto es un antepad de otra cosa. Entonces, a partir del 22 de abril, E.H. Bildu seguirá dando pasos en la senda que ya está recorriendo. Y mi compromiso es absoluto en ese sentido. Vamos con otros asuntos sobre su proyecto de país y su proyecto para Euskadi. Y que, de alguna manera, se resume en el libro, en ese ensayo que usted publicó, que lleva por título Megirada, Una mirada al país para el futuro. Que me he leído entero. La verdad es que tiene asuntos muy concretos y me quedan algunas dudas. Así que creo que esta es una oportunidad muy buena para que las solvente. Entre los temas concretos que usted propone, leo una moratoria sobre algunas inversiones en infraestructuras. Y cita a modo de pregunta la variante surferroviaria, el tren de alta velocidad, el Guengen de Urdaibay o la subfluvial de Lamiaco. Si se responde a su pregunta, ¿paralizaría las cuatro? Mira, por ejemplo, con el subfluvial de Lamiaco. Según los propios informes de la Diputación de Vizcaya, esa infraestructura va a incrementar un 30% el uso del coche privado. Un 30% el tráfico de los vehículos privados. París hoy está cometiendo una reconversión urbanística para adaptar la ciudad al contexto del cambio climático. Que consiste en sacar los vehículos privados, el coche del centro de la ciudad y renaturalizar el espacio urbano. ¿Por qué? Porque París se tiene que adaptar al contexto del cambio climático. Porque el cambio climático va a impactar en las ciudades y en la calidad de vida de la gente. Yo creo, sinceramente, que no estamos leyendo bien el momento económico, el momento social, el momento político al que nos dirigimos. Y que las inversiones no están bien dirigidas en muchos casos. En los últimos siete años se ha invertido más en infraestructuras físicas que en IMAX de Masi. Si hubiéramos invertido más en los segundos, seguramente estaríamos mejor posicionados para dotarnos de una economía avanzada, una economía de conocimiento dirigida a una economía industrial de alto valor añadido y arraigado en el territorio. Entonces, los recursos económicos van a ser muy limitados, escasos seguramente en el futuro. Y hay que escoger muy bien dónde está el rendimiento social que nos pueda dar esa inversión. Y yo creo que hay determinadas infraestructuras que responden a otro paradigma de desarrollo que estamos dejando atrás. Vamos a una sociedad digital. No se van a mover tanto las personas como los datos. Vamos a un contexto de cambio climático con todo lo que eso supone. Y las inversiones que necesitamos para adaptar nuestro tejido productivo, el primer sector, la industria, y también la sociedad, la organización de la sociedad, el espacio urbano, etcétera, a este momento son inmensos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una pausa y pensar que determinadas infraestructuras hoy no tienen un rendimiento social y climático contrastado. Y que, por lo tanto, igual, digo, hay que redirigir parte de la inversión. Pero si fuera el Endacari, ¿paralizaría alguna? ¿Podría decir el Wengen de Urdaibail? El Wengen de Urdaibail es una infraestructura que nadie sabe exactamente lo que es. Porque no se ha justificado en términos económicos, bueno, se justifica diciendo que esto va a ser un museo que va a atraer gente y va a generar una actividad económica de un tipo determinado. Si invertimos en esa economía, que es una economía terciaria dirigida al turismo, estamos dejando de invertir en la economía del conocimiento. Porque esto es así, o sea, lo que se invierte en algo es lo que se deja invertir en otra cosa. Entonces, desde el punto de vista económico, me parece una apuesta que no es correcta. Yo apostaría decididamente por una economía del conocimiento, una economía industrial de alto valor añadido, con todo lo que se supone en el contexto del cambio tecnológico y la transición energética, que son transiciones brutales que van a impactar nuestro tejido industrial. ¿Con el TAP, con el tren de alta velocidad, qué haría? Pues eso, mira, eso habría que preguntarles a aquellos que han fomentado esta infraestructura hasta ahora. Porque la pregunta es, ¿qué es hoy el tren de alta velocidad? Porque no tiene conexión con la meseta, no tiene conexión con Francia, porque Francia sí ha puesto una moratoria a la conexión en Daya-Burdeos hasta más allá de 2040. Por lo tanto, nos quedamos con una infraestructura que une las tres capitales y que no transporta mercancías. ¿Cuál es el rendimiento social de esa infraestructura hoy en 2024, en el siglo XXI? Fíjese una cosa, los coches van a ser autónomos en poco tiempo. Entonces, yo ahora estoy en Bilbao y, de hecho, es un caso real, voy a Astés a la tarde. ¿Qué me sale mejor? Ir a la estación a bando, esperar el siguiente tren de alta velocidad o llamar a un coche, que va a ser autónomo, dentro de 5 o 10 años y que me desplace a Gastéis. ¿En tiempo qué me sale mejor? Es que esa infraestructura ha quedado obsoleta antes de estrenarse. Entonces, la pregunta la tienen que responder quienes durante tantos años han fomentado esta infraestructura. Hoy tenemos una oportunidad de redirigir esa infraestructura en el tramo Gastéis-Burdeos. Y creo que hay que apostar por un tren de altas prestaciones, que sirva como tren de cercanías y también para transporte de mercancías. Eso es posible hoy, aprovechando el ancho de vía, que conecte Burgos, Gastéis e Iruña. Y de esa manera, pues, podemos, digamos, reconducir la apuesta por un ferrocarril que sirva para el desplazamiento de personas y también para el transporte de mercancías. Ha mencionado la transición energética. Dice en su libro, generar la energía que nuestra economía necesita es crucial para ganar en soberanía estratégica. Hoy, al inicio de 2024, estamos en situación de bloqueo en lo que corresponde a este tema. Se ha perdido una década para diseñar una estrategia de transición y, en consecuencia, no tenemos un plan territorial sectorial para ordenar el despliegue de las energías renovables en el territorio. Dice, literalmente, que no se ha sabido preparar el futuro. Pero aquí la culpa de quién es, porque quizás sea en parte compartida. El rechazo social que se ha generado forma parte de ayuntamientos de distintos colores políticos. Sí, pero hay diferentes cosas. En primer lugar, aquí ha habido una apuesta equivocada durante años por el gas, porque aquí se ha empeñado en explorar el gas de Áraba hasta que ha llegado la ley de transición energética estatal a prohibir ya cualquier exploración de yacimientos de gas. Hasta ese momento, 2018, aquí, la apuesta ha sido gasística, cuando se sabía que había que prepararse para una transición a las renovables. Nos podíamos haber preparado con tiempo. Dos, no ha habido planificación. En 2019 se aprueba la ley de sostenibilidad energética y el compromiso del gobierno en ese momento de redactar un PTS de las renovables en dos años. En 2024 no tenemos un plan territorial sectoral de las energías renovables, que es el documento que tiene que ordenar el territorio para el despliegue ordenado y equilibrado de las energías renovables. Y hoy ya se está tramitando más potencia, tanto en eólica como en fotovoltaica, que toda la que pretende ordenar SPTS. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades del gobierno. Se podía haber preparado esta transición de mejor manera. Y dos, hay determinados discursos que están planteando que esto hay que hacerlo sin ansiedad. Y yo creo que eso es un error, en términos económicos, netamente económicos. Porque si retrasamos la descarbonización de la industria, y en términos tecnológicos está absolutamente claro que eso supone, que eso requiere electrificar todos los procesos industriales que sean electrificables, la industria vasca va a tener un problema de competitividad a medio plazo. Y eso son cinco años. Porque las industrias europeas ya se están descarbonizando a pasos de gigante. En Francia, en Inglaterra, es impresionante el ritmo que lleva la descarbonización de la industria. Y una vez que ya una porción importante de la industria europea se descarbonice, entonces las exigencias a la industria vasca van a ser enormes. Si no estamos preparados para ese momento, vamos a tener un problema de competitividad. Por lo tanto, aquí se están planteando discursos que yo creo que son erróneos. Claro, siempre está la cosa de nadie quiere el parque eólico, nadie quiere el molino a lo de su casa o en el monte al que va los fines de semana. EH Bildu dice, sí, ¿ha llegado el momento de que tengamos que asumir este tipo de escenarios? Sin duda, sí. Pero hay que hacerlo de forma ordenada y equilibrada. Y hay que responder tres preguntas. ¿Cuántas energías renovables necesitamos? Porque esto no se trata de sustituir los actuales consumos fósiles por las renovables, eso es imposible. Esto implica una transformación mucho más amplia de lo que es el modelo social y económico, me refiero a la transición ecológica. Hay que definir cuánta energía renovable necesitamos, hay que definir dónde hay que, cuáles son los emplazamientos adecuados, y dos y tres, hay que definir cuál es el modelo. Porque esa energía tiene que estar a disposición de las necesidades energéticas del país, de la industria y de la gente. Entonces, esas son las preguntas que hay que responder. Y sí, tenemos un reto inmenso. Y esto nos afecta a todos. Y la contestación que puede haber, que puede tener una parte razón, porque hasta ahora han venido empresas energéticas multinacionales y lo que han hecho es implantar proyectos y llevarse la energía, básicamente. Por lo tanto, hay un agravio que tiene una parte razón y se entiende. Pero el rechazo es transversal. O sea, cuando el PNV dice no, porque aquí lo que hay es que la gente de H. Bildu está en la pancarta y tal, el primer alcalde que salió a decir que no quería aerogeneradores en Ganeco Horta fue Aburto, Juan María Aburto, el alcalde Vivao. Por tanto, ese PTS ha sido recurrido prácticamente por todos los ayuntamientos de todos los colores. Entonces, abordemos esto con la seriedad que requiere, porque con esto nos estamos jugando el futuro de la economía vasca y del bienestar de la sociedad vasca. Nos quedan muchas preguntas y poco tiempo, por desgracia. No hemos hablado todavía de Osaquidecha, que está centrando evidentemente a la campaña en todos los partidos políticos, además. También en su libro usted dice que necesitamos acuerdos de país sobre los principales retos que afrontamos. Rápidamente, el de Osaquidecha podría ser uno. Sí, sin duda. Pero hay que hacer un diagnóstico de dónde estamos y cómo hemos llegado aquí. Porque esto no es simplemente consecuencia de una pandemia. Aquí ha habido una falta de planificación, ha habido falta de planificación y una política personal, yo creo que equivocada, que nos ha llevado a tener una tasa de integridad muy alta y a no poder ofrecer carreras profesionales atractivas, por ejemplo, en la atención primaria. Y había cosas que se podían predecir y había políticas que se podían haber puesto en marcha para no llegar a esta situación. Entonces, lo que no vale es presentarse a unas elecciones haciendo promesas que no se han cumplido durante los últimos ocho años. Eso yo creo que no es una buena política. Dicho eso, la solución de Osaquidecha no es inmediata en ningún caso. No hay fórmulas mágicas que puedan revertir la situación de Osaquidecha de un día para otro. Y hay que ser honestos. Y a la gente hay que decirle esto claramente. Entonces, no se trata ahora de hacer promesas en campaña electoral. Lo que se trata es de identificar cuáles son los pilares que hay que establecer claramente para hacer una política sostenida en el tiempo durante los siguientes diez años que nos pueda llevar a recuperar la calidad de servicio que hemos tenido Osaquidecha. Y para eso sí, hace falta un pacto de país. Y sobre educación. Dicen en su libro que el gobierno de Urcullo no ha sabido preparar el futuro. Han votado en contra de una ley de educación que han trabajado durante mucho tiempo. Ustedes, usted concretamente, además, o de alguna forma también personalizada. Y el PNV, una ley que el PNV dice que tiene el sello de H. Bildu, pero finalmente todos sabemos por qué votaron en contra. ¿Qué hará si gobierna o qué hará con la ley de educación? ¿Esta ley actual la tumbaría? ¿Pondría otra encima de la mesa? ¿Habría posibilidades de modificarla? Hay que recuperar el espíritu del pacto educativo. Y yo creo que el problema que hubo desde el pacto educativo a la ley no fue tanto un debate de contenidos, que también, sino de gestión política. Porque durante ese intervalo, uno de los partidos del gobierno, el Partido Socialista, se vanaglorió de haber sacado del pacto a la segunda fuerza política del país. Cualquiera que entienda cuáles son los retos que tenemos en el sistema educativo sabe que eso no se puede hacer a espaldas de nadie. Entonces, quien hace esa gestión del pacto educativo no está pensando en el país. Está pensando en el interés electoral cortoplacista. Y esa es la política que hay que superar, precisamente. Este país no se puede construir a espaldas de nadie. No se puede construir a espaldas del PNV, no se puede construir a espaldas de H. Bildu. Por lo tanto, tenemos que volver al espíritu del pacto educativo. Y hay tres retos enormes que van a impactar el sistema educativo. Uno, los cambios sociodemográficos. Esto va a llevar a un redimisionamiento del mapa escolar. Eso es un proceso crítico, conflictivo, que afecta a comunidades en todos los municipios. Esto hay que hacerlo de forma ordenada y con bases claras de país. Un pacto claro entre las principales fuerzas políticas. Dos, la digitalización, que va a cambiar de arriba a abajo los procesos educativos. Y entonces, yo creo que esto no se puede hacer de otra manera. Entonces, recuperemos el espíritu del pacto educativo, reconduzcamos el proceso. Y bueno, tenemos una ley. Seguramente esa ley pueda tener cuestiones de mejora. Se podrán hacer reformas o desarrollos reglamentarios que nos puedan poner en la senda el pacto educativo. Yo estoy absolutamente convencido de que es posible hacerlo. Nos hemos quedado sin tiempo prácticamente ya para hacerle el test personal como al resto de candidatos. Pero aunque sea así, me gustaría que nos dijera algo personal sobre usted. Yo le quería preguntar cuáles son sus hobbies y le gusta viajar, destinos, no sé, qué destacaría. ¿Qué nos contaría de quién es pello chandiano que no sepa nuestra audiencia? Bueno, he hecho más de una entrevista personal. Yo creo que ya me quedo sin ideas. No voy a decir nada original. Yo soy una persona normal, vivo en Ochandio. Mis hobbies. Me gusta el monte, me gusta la lectura, tengo dos hijas, no tengo mucho tiempo de ocio, menos ahora. Y entonces, no lo sé. ¿Cuál es su rincón de Euskal Herria que sí me parece interesante? Pues Isaba. Porque yo voy a Isaba desde pequeño con mi familia de vacaciones en agosto y tengo recuerdos de infancia de Isaba y vuelvo todos los años. Es como un sitio donde evoca tiempos pasados y recuerdos muy bonitos. ¿Y es usted fiestero? Pues cada vez menos. Será cuestión de edad seguramente. ¿Que tiene 40 todavía? 40, pero desde que tengo familia, pues apenas he hecho así fiestas relevantes, digamos, ¿no? Pero sí, en cuanto era joven, pues tuve una vida de estudiante y conozco las noches de Gasteiz y los canales de Tolosa y muchos sitios de Galería. Los he conocido a través de la fiesta, eso es así. En 20 segundos, ¿qué le diría a la gente que lo está escuchando ahora mismo si se ha quedado con ganas de decir algo? Bueno, yo quiero lanzar un mensaje optimista. Creo que este país avanza. Estamos avanzando. Y tenemos capacidades para ofrecer a este país un proyecto de futuro que ponga en marcha este país en función de sus capacidades y posibilidades. Y creo que para eso hay que hacer cosas naturales, una política que sea normal. Y normal es que no se excluya a nadie y que lo que se ponga encima de la mesa sea un debate honesto sobre los retos que tiene este futuro o este país. Y nosotros vamos a estar ahí. Y entonces yo creo que tenemos que dejarnos de exclusiones. Hay que tomar algunas decisiones con respecto a la extrema derecha. Porque el auge de la extrema derecha es muy preocupante a nivel europeo. Está marcando la agenda y está ganando la batalla cultural. Cuidado con comprar los marcos de la extrema derecha, me da igual, con el tema de la inmigración y en otros ámbitos. Este país, afortunadamente, en este país, esa extrema derecha es residual. Y yo creo que tenemos la posibilidad de ofrecer un futuro optimista y un proyecto progresista e igualitarista. Pejo Tzendiano, candidato de Alendakaria, Ezebildú, Esquerra Gasco. Esquerra Gasco Zuei.